En la edición pasada te hablé sobre cómo escritura creativa se puede convertir en una forma de iniciación. Hoy te quiero contar sobre cómo empezar a escribir y cómo convertir escritura en un hábito. Soy Alagia Lobokoff, escritora, autora de tres libros publicados en Amazon y apasionada de lectura y escritura como forma de vida. Desde San José, Costa Rica, te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Escribir es tan natural como caminar, respirar o hablar. Escribir es una forma de comunicación no solo con los demás, sino principalmente con uno mismo. Si te das cuenta, hablas todo el tiempo en tu mente. La mente nunca se encuentra en silencio. De la misma forma, no hay posibilidad de que no sepas sobre qué escribir. De ahí, los cinco pasos para empezar el proceso de escritura creativa y cómo convertirlo en un hábito. Primero, escoja un momento del día cuando puedes estar a solas, sin interrupciones, con tu teléfono apagado o silenciado. No tiene que ser más de 10 o 15 minutos. Lo recomendable que sea temprano por la mañana, inmediatamente después de que despiertes o tarde en la noche antes de acostarte. En esos momentos, tu cerebro está en una frecuencia de vibración más apta para crear. Luego, cierra los ojos y toma tres respiraciones profundas como antes de iniciar una meditación. Piensa en algo agradable. Eso va a poner la mente en un modo de vibración correcto. Después, es muy importante que definas tu instrumento para escribir. Básicamente hay dos formas. A mano alzada, bolígrafo sobre papel o algún aparato electrónico. Si escoges escribir a mano, asegúrate de tener un cuaderno o un bolígrafo disponibles. Entre medios electrónicos, existen varias opciones en el mercado. Computadora, tableta con teclado o tableta con una aplicación especial que permite escribir con el lápiz electrónico sobre una pantalla como si fuera una hoja de papel. Enseguida, empieza a escribir sin levantar el bolígrafo de la hoja o sin detener los dedos en el teclado. Es muy importante que no pares para que no dejes que la mente interfiera con el proceso natural. Tu mente te va a querer juzgar, tratar de que escribas algo perfecto o que valga la pena, entre comillas. Siga escribiendo. Escribe las frases, palabras sueltas o todo lo que te vaya a salir, sin juzgar, sin pedir que tenga una u otra forma, sin hacer ningún esfuerzo. Finalmente, haz lo mismo durante los 60 días seguidos. Dicen los expertos en neurociencia que para formar un hábito, es crucial formar una nueva conexión en el cerebro. Y para eso, necesitas hacer algo por 60 días como mínimo. Escribir es mágico, terapéutico y sin duda te permitirá conectar con tu intuición, tu mente subconsciente y tu lado creativo. Te invito a probar. Si tienes alguna duda o quieres dejarme algún comentario sobre el tema, puedes escribirme en redes sociales que sale en la pantalla. Desde San José de Costa Rica, me despido. Nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.